Gloria a Dios Gloria a Dios En tu presencia Te alabaremos A ti oh Dios Cuando estemos En tu presencia Te alabaremos A ti oh Dios Ayúdame a su mano, mirá fuerte Y tú serás Para mí Para mí Mi buen padre Mi amado Dios Si tú serás Mi Señor Para mí Mi buen padre Mi amado Dios Toma vuestras palmas A seguir siempre adelante Vamos mi hermano Agaba el nombre del Señor Ahí Vamos mis hermanos De todo el Perú Exaltando su nombre Ya nunca les vaya En las luchas De las pruebas Sino que esta esperanza Haga renacer Haga recobrar Un esfuerzo de seguir adelante Todos mis hermanos Siempre mirando a Cristo Jesús No importa las dificultades Miremos a Cristo Jesús Vamos dos y dos En tu presencia Me gozaré En tu presencia Me gozaré Delante de ti Me gozaré Delante de ti Me gozaré Vamos dos juntos A gozarnos de la presencia de Dios Vamos a hablarle con este gozo Todos juntos y te decimos Cuando estemos Y se lo hace en tu presencia Nos gozaremos Nos gozaremos Delante de ti Cuando estemos Dios Cuando estemos En tu presencia Nos gozaremos Delante de ti Vamos a hablarle con este gozo Y tú serás Señor Para mí Viva Padre Mi amado Dios Vamos a ir y se lo fuerte Tú serás Señor Para mí Viva Padre Mi amado Dios Dos vuestras palmas Se lo hará el nombre Señor Hará el nombre Señor Vamos hermano A ti me ofrecha Enchicharaba el nombre Señor Enchicharaba el nombre Enchicharaba el nombre Y es fuerte Y es fuerte Padre Padre Y sigue adelante Vamos Para mí Para mí Con esa fe segura Mi buen Padre Mi amado Dios Y su palabra Y su palabra dice Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo me manifestaré Señor Quiere muchas obras en su vida Con ese hermano Nunca nos hay que sentirnos solos Sino que Cristo Es de nuestro lado Y dándonos las fuerzas Para elevar Para extraer al palacio En donde esté el Señor Y poder abrazar Y poder gozarnos En su presencia Bendito sea nuestro Dios Alábale con ese gozo Y con esa libertad A Dios mío y verdadero Oh bendito su nombre Aleluya Siempre adelante con Cristo Jesús Aleluya 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 Su palabra dice No todo el que me dice Señor, Señor Entra en el reino de los cielos Sino aquel que hace La voluntad de mi Padre Que esté en los cielos Por eso en esta hora Dios Te pedimos Que nos ayudes a ser tu voluntad Que nuestras vidas sean agradables Oh bendito su nombre Vamos a ir a todos juntos ahora Ayúdame oh Dios A ser tu voluntad Ayúdame Jesús Necesito más de ti A vivir el fuego en mi 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 Ayúdame oh Dios Ayúdame oh Dios A ser tu voluntad Ayúdame Jesús Necesito más de ti Fuerte A vivir el fuego en mi A vivir el fuego en mi Si Señor A vivir el fuego en mi A vivir el fuego en mi A vivir el fuego en mi Oh bendito su nombre Su palabra dice Pero los que son guiados por el Espíritu Santo Estos son verdaderos hijos Por eso le decimos Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Vamos a ir a todos juntos ¡Jesús! Jesús de Nazaret, necesito más de ti Espíritu de Dios, enciende tu poder A vida el fuego de ti, a vida el fuego de ti A vida el fuego de ti, a vida el fuego de ti Jesús de Nazaret, necesito más de ti Espíritu de Dios, enciende tu poder A vida el fuego de ti, a vida el fuego de ti A vida el fuego de ti, a vida el fuego de ti Aleluya Vamos mis hermanos, de San Tico, de San Martín de Pacoa Espíritu de San Martín, de San Tico, de San Martín de Pacoa A vida el fuego de ti, a vida el fuego de ti, a vida el fuego de ti A vida el fuego de ti, a vida el fuego de ti Jesús de Nazaret, necesito más de ti Espíritu de Dios, enciende tu poder A vida el fuego de ti, a vida el fuego de ti A vida el fuego de ti, a vida el fuego de ti Aleluya Es el tiempo mi hermano, ya vives ese fuego que está dentro de ti Aquel fuego de ti, aquel regalo de Dios que te dio el ministerio, el talento No lo dejes que se apague, si no es tiempo que te levantes como esta iglesia victoriosa Ya vivimos todos juntos, el fuego de Dios en nuestras vidas Oh bendito su nombre, y alábale, 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 alábale Porque tú eres el único Dios vivo y poderoso Tú eres el omnipotente, tú eres el omnisciente, el omnipresente Y a ti, a ti te alabamos en esta hora Dios Bendecimos tu nombre Dios poderoso Porque estás lleno de misericordia Bendito sea tu nombre, Aleluya Poderoso Padre Santo Victorioso Jesucristo Amoroso Espíritu Santo Tú eres el Dios poderoso Y a ti Dios te alabamos en esta hora Y tú estás en medio de nosotros Como poderosos y tantos te levantamos Dios Y a ti te alabamos Dios Vamos a decirnos juntos Corazón Poderoso Poderoso eres Dios, grande es tu amor Y tu presencia, Señor Tu presencia está aquí, lo sentimos, oh mi Dios Corazón Poderoso eres Dios, grande es tu amor Tu presencia, Señor Tu presencia está aquí, lo sentimos, oh mi Dios Siéntelo ahora, vamos Se siente aquí, lo siento ya, tu presencia se mueve a ti Se siente, se siente aquí, lo siento ya, tu presencia se mueve ya Tu presencia se mueve ya, tu presencia se mueve ya, tu presencia se mueve ya, lo siento ya, oh mi Dios Jesucristo, oh mi siente, Espíritu Santo Oh Dios, oh mi presente, a ti te alabamos Dios Sentimos tu presencia, y ahora fuerte Oh mi presente eres Dios, grande es tu amor Tu presencia está aquí, lo sentimos hoy Dios Oh mi presente eres Dios, grande es tu amor Tu presencia está aquí, lo sentimos hoy Dios Se siente aquí, lo siento ya, tu presencia se mueve aquí Se siente aquí, lo siento ya, tu presencia se mueve ya Se siente aquí, lo siento ya, tu presencia se mueve aquí Se siente aquí, lo siento ya, tu presencia se mueve ya Aleluya Vamos mis hermanos de todos mis misterios y alabamos, siempre adelante Y dejemos que Dios haga su obra, oh bendito es tu nombre Dios, bendito es tu nombre Dios Y alabamos a ti Señor, y alabamos a ti Señor, y sentimos tu presencia, sentimos tu presencia en este lugar Dios Y empiezas a moverte cada vez, y empiezas a moverte cada día Dios Y empiezas a tocar a favor, y empiezas a ministrar los corazones Ahora claro lo puede ser Se siente aquí, lo siento ya, tu presencia se mueve aquí Se siente aquí, lo siento ya, tu presencia se mueve ya Ahora, 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 díselo Se siente aquí, lo siento ya, tu presencia se mueve aquí Se sienta que lo siento ya, tu presencia se mueve ya Se sienta que lo siento ya, tu presencia se mueve ya Se sienta que lo siento ya, tu presencia se mueve ya Oh Santo Dios, empieces a sentir esta libertad ahora en tu vida Y denle cuantas palmas ahí, dele palmas, dele palmas Oh me pinta su nombre, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice su palabra Empieza a decir libertad y hermano ahí Oh Santo, 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 me pinta su nombre Dios, a ti sea la gloria Dios Y glorificate Señor en cada vida, y empieza a ministrar los corazones Oh amado Espíritu Santo, Aleluya Oh amado Dios, empieza a ministrar esas vidas, empieza a tocar Ahí empieza a renovar el Espíritu Santo, que tu presencia empiece a fluir Empieza a dar esa libertad mi hermano, ahí siento la presencia, siento la presencia Oh Santo, Santo, Santo Aleluya Aleluya Que la venida del Señor será así, como la droga en la noche Y están pues preparados, para entrar en encuentro con nuestro amado Dios Él viene a las nubes, a llevar a su Dios, por eso le decimos Cristo, vuelve, Cristo, vuelve, Cristo, vuelve, Cristo, vuelve Es muy pronto a venir hermano, a ayudar a su fe, así que mi hermano, descuérdate y levántate en el camino de Dios Y a seguir adelante, escúchalo La venida de mi Señor Jesús, que pronto ya está Me vienen las nubes La venida de mi Señor Jesús, que pronto ya está ¿Qué esperas tú, mi amigo? ¿Qué esperas tú, mi amigo? Para venir a buscarle ¿Qué esperas tú, mi amigo? Para venir a sentarle Búscale a mi Cristo, a sentarle en tu vida Búscale a mi Cristo, a sentarle en tu vida La palabra de Dios dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los hijos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres, en todo lugar Que se arrepientan, que dejen de hacerlo malo Y que vuelvan su creador, estimado amigo Hoy te digo que se arrepientan, porque Cristo te ama Recuerda mi estimado amigo, que Jesús dio su vida por amor a toda la humanidad Hoy te digo que mires a Jesús, porque es el único amigo que nunca falla ¡Aleluya! Hoy te digo que te arrepientan, si le sentes en tu vida Hoy te digo que te arrepientan, si le sentes en tu vida ¿Qué esperas tú, mi amigo? ¿Qué esperas tú, mi amigo? Para venir a servirle Búscale a mi Cristo, a sentarle en tu vida Búscale a mi Cristo, a sentarle en tu vida Y su palabra dice, que su confesar es con tu boca, que Jesús es el Señor, y que quieres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación Y esto es el tiempo acercado, y esto está tocando la puerta de mi corazón Solo tienes que abrir la puerta de tu corazón, y Él empezará a morar en tu vida, y empezará a cambiar tu vida Por eso, juega al camino de Dios, ya defiéndete, y busca a Dios ¡Escúchalo! La venida de mi Señor Jesús, que pronto ya está La venida de mi Señor Jesús, que pronto ya está ¿Qué esperas tú, mi amigo? ¿Qué esperas tú, mi amigo? Para venir a buscarle ¿Qué esperas tú, mi amigo? Para venir a sentarle Búscale a mi Cristo, a sentarle en tu vida Búscale a mi Cristo, a sentarle en tu vida Su palabra dice, que será dedicado a este Evangelio de Ordeña, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá Cristo muy pronto viene a ayudar a su iglesia También dice su palabra, más Dios muestra su amor Para con nosotros, en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Bendito sea su nombre, es el viento, amigo Y usted, reconozca Jesús, reconozca que Cristo Murió por fin la cruz del Calvario Y tienes que aceptar en tu corazón para ser salvo ¡Escúchalo! Hoy te digo que te arrepientas Si no sentes en tu vida ¡Escúchalo! Hoy te digo que te arrepientas Si no sentes en tu vida ¡Oye, serpiente! ¿Qué esperas tú, mi amigo? Para venir a servirle ¿Qué esperas tú, mi amigo? Para venir a adorarle Búscale a mi Cristo Aceptale en tu vida Búscale a mi Cristo Aceptale en tu vida Su palabra también dice He aquí ahora, el tiempo aceptado He aquí ahora, el día de salvación Mañana puede ser demasiado tarde Y la Biblia dice que hay dos caminos Camino de vida y camino de muerte Nosotros te decimos Que escogas el camino de vida Para que vivas eternamente y para siempre A la hora de Jesús Cristo Por eso, encuerda el camino de Dios Aprendiendo Deja de ser lo malo Y recibe a Jesús en tu corazón Y Él te dará la vida eterna ¡Aleluya! Que είναιce queư ¡Aleluya! 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 Su palabra dice, hermanos míos, denme por su mogoso, cuando salimos en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de nuestra fe, produce paciencia, por eso le decimos Mi alegría, eres Jesús, mi fortaleza, eres Jesús, eres Jesús Mi alegría, eres Jesús, mi fortaleza, eres tú Mi alegría, eres Jesús, mi esperanza, eres tú Quedante su mano, Dios, Señor, fuerte En mis pruebas, estás conmigo Si estás conmigo, Dios En mis pruebas, estás conmigo, Señor, Jesús En mis pruebas, estás conmigo En mis pruebas, estás conmigo, Señor, Jesús Mi Señor Jesús, asume mi rumbo, me confía por tu palabra Tú crees que tú me amabas y que tú diste tus vidas para salvar a todos los hombres Y hoy puedo decirte que tú eres mi alegría, Señor Para mí eres la mayor razón de vivir Recuerda, hermano mío, que Cristo está contigo En alegría, en tristeza Vamos, iglesia del Señor, díselo ahora Gloria, 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 gloria a Dios Todos así, le consulte ahora fuerte Mi alegría, eres Jesús Sólo eres el único Dios Mi fortaleza, eres tú Mi alegría, eres Jesús Mi esperanza, eres tú De mis pruebas estás conmigo De mis besas estás conmigo Señor Jesús De mis pruebas estás conmigo De mis besas estás conmigo Señor Jesús Más tú, Jehová, eres de todo alrededor de mí Mi gloria es quien levanta mi cabeza De mi Dios, eres todopoderoso, Señor Me das consuelo, me das alegría Eres mi esperanza Más tú, Jehová, eres todopoderoso, Señor Mayor del que está en mí, que el que está en este mundo Aleluya Vamos a irnos fuerte ahora, con esa fe segura Dice no En mis pruebas, tú estás conmigo Vamos, mi hermana Lucío En tu expresas, estás conmigo, Señor Jesús En mis pruebas, estás conmigo Dios, mi Dios En tu expresas, estás conmigo, Señor Jesús Su palabra dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente No temas, ni desmayes Porque Jehová, tu Dios, estará contigo A donde quiera que tú vayas, en el lugar que te encuentres, ahí está el Señor Por eso le decimos, mi alegría Eres Jesús Mi alegría Eres Jesús Tu fortaleza Eres Jesús Tu fortaleza Eres Jesús Por eso nos pasamos, Dios Alabando tu nombre Porque en todo tiempo que estás con nosotros, Dios Bendito sea tu nombre Aleluya Y este es un alabanza De guerra De liberación En el nombre de Jesús En el tramo del reino a las tinieblas Con alabanza Por lo demás, hermanos míos Fortaleceos en el Señor En el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra acechanos por diablo Y a Cristo somos Más que vencedores Más que vencedores Más que vencedores Vamos iglesia, nueva vida Siempre adelante con Cristo Jesús Declarando la victoria en nuestras vidas Y con la armadura de Dios Seremos más que vencedores Vamos a declararlo todos juntos Con la armadura de Dios Soy más que un vencedor Con la armadura de Dios Con la armadura de Dios Soy más que un vencedor Y el poder de Dios El poder de Dios está Como escudo Como escudo alrededor de mí Tú eres el poderoso El poder de Dios está Díselo Díselo Como escudo alrededor de mí Y en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los demonios huyen No, díselo En el nombre de Jesús Los demonios huyen Y el poder de Dios El poder de Dios está Como escudo alrededor de mí El poder de Dios Y el poder de Dios está Más que vencedor Más que vencedores Vamos mis hermanos de todo el Perú Siempre a fortalecerse en el Señor Y a seguir siempre adelante Por la victoria está ganada En la cruz del Calvario Y lo declaramos en esta hora Vamos a decirle todos juntos Díselo Díselo La victoria está ganada En el nombre de Jesús Y el poder de Dios El poder de Dios está Como escudo alrededor de mí Díselo El poder de Dios está Como escudo alrededor de mí Oh, sí, Señor Su palabra dice Sometiendo todas las cosas Bajo sus pies Lo dio por cabeza Sobre todas las cosas A su iglesia Y el Cristo somos Más que vencedores Más que vencedores Más que vencedores Vamos a declarar la victoria del Señor Díselo La victoria está ganada Vamos dilo, dilo En el nombre de Jesús La victoria está ganada Dilo fuerte, dilo En el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús El poder de Dios El poder de Dios está Como escudo alrededor de mí Y en el nombre de Jesús Y en una sola voz Declaremos todos Que Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive ¡Aleluya! 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 Con alegría te alabaré Dios mío, toda mi vida te serviré Con alegría te alabaré Dios mío, toda mi vida te serviré Con mis palmas te alabaré En todo tiempo te alabaré Con mis palmas te alabaré En todo tiempo te alabaré De tu presencia me gozaré, de tu presencia me alejaré Oh, eres fuerte, palmas ahí con gozo Vamos mis hermanos con esa alegría siempre con Cristo Jesús Alabando y a bendecir su nombre todo el tiempo Con nosotros decirle, con alegría Te alabaré, con alegría Te alabaré, toda mi vida Te alabaré, toda mi vida Te alabaré con ese gozo y con esas palmas Con esas palmas todos juntos decirle Con mis palmas te alabaré, en todo tiempo te alabaré Con mis palmas te alabaré, en todo tiempo te alabaré En tu presencia me gozaré, en tu presencia me alejaré En tu presencia me gozaré, en tu presencia me alejaré Con esas palmas te alabaré, en todo tiempo te alabaré Y con mis palmas te alabaré, en todo tiempo te alabaré En tu presencia me alejaré, en tu presencia me alejaré En tu presencia me gozaré, en tu presencia me alejaré Con esas palmas te alabaré, en tu presencia me alejaré Y con esas palmas te alabaré, en tu presencia me alejaré Y 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 alabaré, en tu presencia me alejaré El Ministerio Vida Nueva 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 En todo, soporta las aflicciones y haz obra del evangelista Y cumple tu ministerio, es el tiempo que te levantas mi hermana Que te esfuerces y recobres las nuevas fuerzas Y pelea la buena batalla de la fe, levántate hermano Tomaste este equipaje y te fuiste sin vecino, sin adiós Tus padres hoy lloran, tus hermanos también Tomaste este equipaje y te fuiste sin vecino, adiós Tus padres hoy lloran, tus hermanos también Vuelve hermano, vuelve, vuelve sin dudar Vuelve hermano mío, que Cristo te espera aquí Vuelve hermano, vuelve, vuelve sin dudar Vuelve hermano mío, que Cristo te espera aquí Vuelve hermano, vuelve, 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 vuelve sin dudar Vuelve hermano mío, que Cristo te espera aquí Vuelve, 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 vuelve sin dudar Vuelve hermano mío, que Cristo te espera aquí Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no estemos solos Y el Señor dice, con amor eterno y amado Por tanto, te prolongué mi misericordia Por eso ahora te decimos, todos juntos, que vuelvas al camino de Dios Que Cristo te espera, con los brazos abiertos Aleluya